Vamos a hablar con una diputada que en este momento es foco de varias polémicas. La diputada se llama Natalia Saracho, es diputada nacional de la Unión por la Patria, es dirigente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Tuvo una discusión muy dura con Patricia Burrich, creo que fue antes de ayer, o antes de antes de ayer, donde ella le dijo que Burrich es muy despectiva con los pobres. Burrich le respondió, Merenciano Sena es un asesino, no es un dirigente social, y esto pasa con muchos dirigentes sociales, etc. Después, como en uno de sus discursos dijo, no hemos tenido tiempo de leer toda la ley, también fue agredida, por ejemplo, Joaquín Venegas Lynch, el Venegas Lynch que no conocíamos, porque es el hermano de Berti, y es el hijo de Berti Hijo, y es el nieto de otro Venegas Lynch, escribió, ¿cómo llega a ser diputada esta mujer, una persona que dice que no tiene tiempo de hacer su laburo? A esto le decimos casta, dice Joaquín, tanto talento y capacidad del sector privado suelto y disponible a los que puedan deben involucrarse para cambiar la política. Muy bien, Natalia Saracho está en línea con nosotros. Natalia, ¿cómo te va? Aquí Ernesto Tenemón, ¿cómo andás? Hola, buen día Ernesto, ¿cómo va? A todo el equipo ahí. Bien, más bien. Natalia, a ver, quiero empezar preguntándote algo que alguna vez me contaste. Por ahí la gente no lo conoce. Contanos cómo era tu vida, eras muy chiquita, en el 2001. 2001, 2002. Bueno, yo quiero primero agradecerle por el espacio, ya que no tuve la chance de responderle ese día a la ministra ahí, porque bueno, estuvimos en una sesión muy complicada donde nos apagaban los micrófonos, nos anotábamos para hablar y no podíamos hablar, y nos daban cinco minutos a cada diputado para poder exponer, ¿no? Con lo que significa que después si querés lo podemos desarrollar, pero volviendo a lo que me preguntabas, nada, claramente no vengo de la política tradicional ni de una familia con doble apellido, yo me la tuve que rebuscar y sobrevivir en el 2001 dejando la escuela y empezando a cartonear con toda mi familia. Así que dejé el colegio en la primaria, que no lo pude terminar, y lo terminé grande y estoy estudiando, pero me tocó salir a cartonear conjunto con toda mi familia y con todos mis vecinos, porque la verdad que la crisis del 2001, del 2000, del 2001 fue muy fuerte, y nosotros la padecimos bastante, entonces... ¿Vos qué edad tenías vos en 2000-2001? Trece años. Trece años. Trece años. Este, y salías a cartonear, ¿qué significa revolver basura para conseguir cosas que pudieras vender? Sí, en ese momento cartonear, no sabía ni qué estaba cartoneando, digamos, en ese momento era sobrevivir, ir a romper la bolsa de basura para ver qué encontrábamos ahí adentro. Pero después les pudimos encontrarle un valor al cartón, a los metales, y poder organizarnos y poder entender que lo que nosotros hacíamos era un trabajo. En ese momento era sobrevivir, era ir a romper la basura de otro, del descarte sacar algo para poder comer o para poder vender, ¿no? Y todavía no sabía ni qué era un recuperador. De hecho, siempre lo cuento, yo a mí me daba mucha vergüenza, yo me escondía cuando era piba y salía a cartonear. ¿Por qué? Y sí, imagínate que tenés que ir a romper la bolsa de otro para poder sobrevivir. O sea, en ese momento, nosotros no lo, no costó, por lo menos a mí me costó mucho identificarlo como un trabajo. Hoy lo reivindico y estoy orgullosa de mi sector y defiendo mi bandera, pero a mí me costó ese proceso de tener trece años, que mi vieja se quede sin laburo, que trabajaba en casa de familia por hora, siendo jefa de hogar y que se quede sin laburo y que tengamos que salir toda la familia completa a trabajar, ¿no? Y en estos días donde todos se embanderan con los pibes, viste, que los pibes, que vamos a ir a buscar a esos pibes pobres, qué sé yo, que después te hablan del esfuerzo, ¿no? Que según el esfuerzo de cada uno puede elegir en qué condiciones estar. Bueno, no, la verdad que no comparto eso, porque a mí no me dieron muchas chances de elegir. A mí tuve que dejar la escuela y salir a cartonear, no me dijeron, bueno, tenés esta opción o la otra. Quiero volver a ese momento. Vos salías con tu mamá y quién era toda la familia completa. Vos, tu mamá y quién más. Mirá, yo a lo primero me quedaba cuidando a mis hermanos y a mis sobrinos, que mi hermana, la mayor, había quedado viuda, y los cuidaba en mi casa. Esto se puso muy mal. Empezaron también a haber problemas de inseguridad, como les gusta hablar a todos, porque también lo sufrimos en los barrios populares, donde se metían en la casa a robar. Y bueno, mi vieja decidió que teníamos a la familia completa porque no me querían dejar a mí. ¿Quiénes eran? ¿Vos tenías 13 años? Yo tenía tres chicos, o sea, mi hermanito más chiquito y mi dos sobrinos a cargo mío. ¿Y qué edad tenían? Con 13 años los cuidaba ellos. Y mi vieja no quiso dejarnos más y los tuvimos que llevar. ¿Y qué edad tenían tus hermanitos? Y mi hermano tenía seis años y los otros chicos tenían cuatro y cinco. ¿Y salían a cartorear con ustedes? Sí. Primero mi vieja nos viajaba en una esquina, yo me quedaba con los chicos que eran cuidándolo ahí, y ella salía a buscar las bolsas y las traía a esa esquina. Mi vieja siempre no se iba lejos, se iba a esa cuadra, hacía dos o tres cuadras, y traía las bolsas ahí, las revisábamos ahí, y después nos volvíamos a nuestra casa a las 12 de la noche. ¿Y qué encontraban en la basura? ¿Qué es lo que podían sacar para poder vivir o comer de la basura? Mirá, de todo, de todo. La verdad que también empezaron a haber ferias en los barrios donde nosotros podíamos vender lo que encontrábamos, cosas que la gente descarta, que no lo usa o que se puede reparar. Después también empezamos a encontrar valor en los materiales reciclables y empezamos a juntar cartón, a juntar plástico, a juntar todo lo que tiene que ver con lo que es recuperable, y nos pudimos también organizar a través de la cooperativa Amanecer de los Cartoneros, que es la cooperativa más grande de Latinoamérica hoy, donde hay más de 5.000 afiliados, y poder entender que lo que nosotros hacíamos no era casualidad, que era un programa político que nos descartaba y que nos dejaba fuera del sistema, y que nosotros salíamos del subsuelo a la patria y que teníamos que pelear por nuestro derecho. A mí me costó mucho entender todo ese proceso. Vos imagínate que cuando a mí me tocó exponerlo de la ley de envase que nosotros trabajamos, yo siempre le dije, yo no vengo de un sector ambientalista, a mí me tocó hacer esto, y entender que hago un trabajo, que yo recupero esos materiales, que después vuelven a un círculo de recupero, y que hay unos responsables que están no solamente contaminando nuestro planeta, sino también hay un daño ambiental que lo sufrimos los pobres también, los basurales a cielo abierto. Bueno, como entender todo eso, fue un trabajo de la organización, del movimiento, del sector, de entender que nos teníamos que formar, que no solamente podíamos, que teníamos que sobrevivir, sino que también teníamos que hacer algo para transformar, y para que nuestros hijos puedan vivir mejor. Entonces la verdad que cuando me vienen a chicañear con todas estas cosas, la verdad que me da mucha bronca, me da mucha bronca de impotencia, porque capaz ellos vivieron en el 2000, en el 2001, pero siendo diputados y escondiéndose de la gente, porque no podían dar la cara, o como Patricia Burritz, que yo también podría decir, bueno, es una política o es una vendepatria, o sea, fue funcionaria en el 2001, fue también parte del macrismo, bueno, siempre estuvo en los procesos de la historia más tristes, entonces la verdad que cuando te salen a pegar estos personajes, también como estos personajes que tienen doble apellido, o la hija de Mene, lo que sé yo, la verdad que reafirma más mis convicciones de que estamos haciendo las cosas bien, nosotros queremos todo lo contrario de lo que ellos plantean, que es una Argentina para pocos, que es una Argentina con donde cada uno sobreviva como sobreviva, y bueno, no, yo no comparto por lo menos eso, y la verdad que todo lo contrario a ponerme mal, la verdad que esto me reafirma más, que es muy importante pelear por esos lugares para poder discutir, y lo que pasó en el Congreso, la verdad que me preocupa mucho, hay mucha gente que no está al tanto, y que esto le va a perjudicar la vida a muchos argentinos, no estoy hablando de los cartoneros, no estoy hablando a los jubilados, a los médicos, a los docentes, a todos los trabajadores, esto va a implicar que se violen todos los derechos, que no tengamos democracia, lo que están haciendo de no dejar exponer, de que no vayan los funcionarios que son responsables de este proyecto de ley, a exponer, a dar la cara, a dar la respuesta que tienen que dar, la verdad que es lamentable, la verdad que es preocupante, nosotros tenemos que tener una posición firme de rechazar este combo de leyes, el DNU, nosotros, nuestro espacio político tiene que rechazar esto, y tenemos que empezar a pensar que tenemos que tener la capacidad de poder reconstruirnos de vuelta, porque hay mucha gente que va a sufrir mucho. Natalia, ¿cuánta culpa de esto tiene el peronismo? Bueno, yo creo que somos responsables, porque lamentablemente fracasamos en el gobierno. No te digo vos, no te digo vos, el peronismo, porque vos... No, no, yo me siento, me identifico peronista, por eso hago autocrítica, aparte fui diputada, y sé que no tiene mucha incidencia, pero a veces nosotros hacemos autocrítica también de que capaz podíamos haber aportado más de nuestro espacio político, político, pero yo creo que yo soy peronista, no por ideología, a mí el peronismo me transformó la vida, en el sentido de esas políticas públicas que transformaban, que llegaban, que te hacían creer en la política, bueno, nada, yo creo que nosotros tenemos que recuperar la posibilidad de poder transformarle la vida a la gente, que la gente vuelva a creer en un proyecto que lo defienda, por eso creo que es importante posicionarse firme hoy, decir, nosotros rechazamos firmemente, y lo que están dudando, y lo que están dudando, que se queden del otro lado, o sea, nosotros necesitamos rechazar esta ley, este DNU, y necesitamos volver a reconstruir un proyecto político que sea representativo, pero que sea representativo de verdad, que se defina en una mesa chica, donde son siempre lo mismo, donde ya nos dimos cuenta que no podemos definir un candidato un mes antes de cerrar la lista, no, no, necesitamos que haya una mesa representativa donde realmente podamos militar y que todos se sientan identificados, ¿no? Cuando vos decís fracasamos en el gobierno, ¿por qué fracasaron? ¿Qué es lo que hicieron mal? ¿Qué es lo que permitió que la gente votara esto que votó? Yo creo que nosotros el objetivo era sacarlo al macrismo, lo pudimos hacer, pero bueno, después necesitamos pensar para qué queremos ganar, para qué queremos ser gobierno, ¿no? Nosotros lo primero que dijimos fue, vamos a empezar por los últimos, bueno, fracasamos, no empezamos por los últimos, los últimos terminamos más últimos, entonces ese fue el primer fracaso, y después que nos pudimos profundizar, digo, nosotros esta teoría de necesitamos candidatos moderadores, fracasó, no hay chance, nos pasó con Scioli, nos pasó con Alberto, bueno, ya tenemos esa experiencia, digo, nosotros necesitamos candidatos que sean firmes, que defiendan al sector que los vota y que podamos entender que nos van a perseguir y nosotros tenemos que estar entendiendo de que hoy no es solamente el poder político, hoy es el poder judicial, es el poder económico, digo, lo que está pasando en la Argentina de este plan de saqueo no es casualidad, digo, y esto va a venir con un programa también represivo, bueno, hoy nosotros debemos estar atentos a eso, y tenemos que bancárnosla, digo, los que definan ser militantes políticos y ocupar lugares en la lista del 2023, de las elecciones que se vengan y en las elecciones presidenciales que se vengan, son los que tienen que estar encabezando estas movilizaciones como lo es el 24 y acompañando a la CGT y a todos los trabajadores. Pues si no, después, ¿viste? Nosotros caen los mismos de siempre de paracaídas y el cuerpo y la sangre y la lucha siempre la tenemos que ponerlo de abajo. Bueno, eso nosotros no lo vamos a permitir. ¿Tiene algo de razón Bullrich cuando dice que hay curro con los movimientos sociales? Mirá, yo la verdad que pensaba, ¿no? Decía, o sea, yo quiero que me diga, quiero que me diga, si hay, yo no lo conozco a este personaje que nombró, quiero que me diga y quiero que le diga a la sociedad y quiero que lo denuncie y que denuncie. Ahora, me parece también, digo, yo no soy ingenua, digo, así como están estos personajes, están los Macri de la vida que nosotros podemos decir, bueno, es un exitoso empresario o es un traidor, es un vendepatria, es un garca que no empobreció y que hizo que esta desigualdad crezca mucho más. Así, digo, están Coto, todos los empresarios, digo, que están estafando de los movimientos sociales, dirigentes sociales, hasta los que concentran los alimentos de nuestro país, digo. Entonces, me parece que hay que ser genuina, digo, echarle la culpa a los movimientos sociales de la pobreza, cuando ella tuvo mucha responsabilidad en distintos gobiernos, me parece una falta de respeto de toda la sociedad, no solamente hacia mí. No, está bien, está bien, pero hay cosas malas, hay cosas malas y hay cosas buenas, hay gente que deja la vida para tratar de transformar esta realidad. Entonces, bueno, yo la verdad que no entiendo, entiendo lo que ella quiere hacer, ¿no? Que es, primero, que no se banca, que haya una pobre, una cartonera, que represente un sector que odia mucho en el Congreso y que le pueda hablar de igual a igual. Eso no lo bancan, pero no lo bancan no porque no estén de acuerdo y de verdad que sí, pero es tanto el odio que tienen contra la gente que piensa distinto y que no tiene sus mismas condiciones que lo dejan en evidencia. Digo, podría haber respuesto a un montón de preguntas que le hicieron y eligió decir esto, ¿entendés? Bueno, bueno, nosotros tenemos que darnos cuenta también. Yo, por lo tanto, ahora tengo una posición de que primero voy a hablar las veces que quiera, nadie me va a callar, y me parece que es importante porque lamentablemente faltan muchas más voces de los trabajadores, pero de los trabajadores excluidos mucho más. Entonces, nosotros necesitamos pensar en reforzar esa representación para que justamente podamos dar discusiones que sean válidas y también dar esta discusión también de que estos que nos quieren hacer creer que son los genios de la política, la verdad que vienen siendo la casta real, que un día están acá, al otro día están allá. Bueno, bueno, esto tiene que tener un costo también. La sociedad tiene que empezar a participar más, nosotros tenemos que pensar cómo hacemos para que la sociedad entienda lo que se está discutiendo. Se está discutiendo rifar el país y esto va a tener consecuencias para las generaciones que vengan, no solamente para nosotros. Nosotros tenemos que ser responsables en eso y me parece que con la responsabilidad que nos toca a cada uno de nuestro lugar tenemos que tratar de nada, de hacer de que esto tenga mucha más visibilidad para que se entienda qué va a pasar. Natalia, no sé si vos escuchaste, pero hay un director de cine muy importante que se llama Adolfo Aristarain, que básicamente describe lo que está pasando. Ayer sacó una carta en los términos que vos lo estás describiendo. Pero al final dice, no hay que darles tiempo, hay que ganar la calle, el paro de la CGT tiene que ser por tiempo indeterminado hasta que caiga el gobierno. ¿Qué pensás vos de ese tipo de planteos? Yo creo que hay dirigentes que le toca ocupar ese lugar, nosotros nos toca estar discutiendo en el Congreso, tenemos que ser respetuosos con eso, pero la verdad que yo me junté con distintos sectores esta semana acompañando al bloque que se venía reuniendo con distintos sectores que van a ser perjudicados con esta ley. Lo que yo estoy segura es que el 24 tiene que ser una movilización masiva, no tiene que estar solamente la CGT, tienen que estar todos los sectores. Porque eso también va a ser de que los diputados piensen bien qué van a ser. Y esto tiene que tener para los diputados un costo, los que levanten la manito. Por eso tenemos que dar a conocer los nombres de los diputados. Hay mucha gente que no los conoce, los diputados de las provincias. Arreglar algo con una provincia no va a hacer que le cambie la vida a la provincia. Esto va a traer consecuencias para todo el país. Entonces nosotros tenemos que, para mí, el 24, explotar las calles, dar un mensaje fuerte de que no estamos dispuestos a vender nuestro país. Pero también tenemos que empezar a visibilizar a todos los responsables políticos que están haciendo de que esta estafa, que esto es lo que está pasando en nuestro país, no sea gratis. Entonces tenemos que empezar a darles discusiones de qué diputado está sentado ahí, qué representa, a quién representa y qué va a votar. Natalia, cuando te critican porque no leíste toda la ley, ¿qué respondés vos? Mirá, yo la verdad que lo que hice fue hacer un resumen de eso, pedí que me dan un resumen porque la verdad que no solamente soy una diputada que está sentada en la oficina y que tiene tiempo de leer, sino que yo tengo mucho laburo social en el barrio. Y la verdad que fue una decisión también mía desde que empecé a militar de que eso tiene que complementar. Yo no puedo solamente encerrarme en una oficina, entiendo la importancia, por eso sé lo que estoy hablando, no es que estoy hablando de cualquier cosa, sé lo que estoy hablando, pero esto también va implicado con escuchar a la gente. Nosotros necesitamos escuchar a la gente porque si no termina siendo número, termina diciendo, no, hablamos con los economistas y esto va a pasar. No, no, hay que escuchar a la gente, la gente no llega a fin de mes. ¿Sabés lo que pasa en los barrios? Los pibes se meten la comida en el bolsillo para comer a la noche, ¿entendés? Entonces eso, si vos no sabés eso, no entendés qué consecuencia tiene. Y más esta gente que habla de un lugar de comodidad, con la heladera llena, con la panza llena, pero con la cama calentita, ¿entendés? Nosotros necesitamos que la gente se exprese, que diga cuánto vale un kilo de carne, cuánto vale la leche, cuánto están pagando los alimentos, eso nosotros lo necesitamos entender, porque si no, solamente hablan los economistas que son los genios que vienen fracasando hace décadas, pero la realidad es otra, la realidad es que yo la verdad que no me vengo en un coche y me cierro en un country, yo vuelvo a mi barrio, entonces yo cuando vuelvo al barrio la gente me empieza a pedir laburo, o me empieza a decir, che, ¿y esto qué va a pasar? La verdad que a mí no me da lo mismo, a mí no me da lo mismo, yo quiero volver a mi barrio, no me quiero mudar, yo eso quiero que se entienda, nosotros necesitamos más dirigentes políticos que tengan más contacto con la realidad. A mí me pasó el otro día que cuando salía del Congreso, que salimos a comprar, cuando volvíamos los diputados del oficialismo, se escondían, no querían salir donde estaba la gente, ¿entendés? ¿Eso sabés por qué pasa? Porque no representan al pueblo, porque el sector que ellos representan no está en la calle, andan en los country, o directamente no viven en nuestro país. Bueno, yo por lo menos no quiero ser un dirigente político o una diputada que represente a esa minoría. Natalia, ¿tenés hijos? Sí, tengo dos hijos. ¿Y de qué edad? 17 y 15 años. ¿Y te siguen? Mirá, la verdad que no, no son militantes, pero sí entienden, están estudiando, bueno, el mayor ya está trabajando también, la verdad que para nosotros fue un cambio total, yo de ser una ama de casa, una mujer que no salía de su barrio, qué sé yo, poder hoy estar tomando esta responsabilidad nos cambió la vida, me cambió la vida a mí, le cambió la vida a mi familia, a mi vieja, ayer estaba con mi vieja y me decía, bueno, mirá cómo te están barriendo, yo le decía, mamá, quédate tranquila, si no me barriaran, ahí te tenés que preocupar porque, bueno, quiere decir que no estamos moviendo la aguja. Yo la verdad que, que nada, que entiendo que no cambió la vida, pero bueno, yo estoy firme en mis convicciones que decidí del día que entendí que esto no era casualidad, que nosotros no era casualidad y no teníamos que acostumbrarnos a vivir como vivíamos, a militar, por una patria, por una sociedad más justa, y bueno, y nosotros no nos tenemos que poner en papel de víctima ni nada, ni mucho menos. Nosotros estamos para esto y cuando nos salen a pegar, porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, así que bueno, me quedo tranquila. Está. Natalia Serra, la nota como a vos te parezca. Bueno, nada, yo quiero dejar un mensaje de preocupación, de decirle a la gente que, como militante social y política, tengo mucha esperanza de que esto se revierta, que nosotros tenemos que construir un proyecto político que represente a los que peor la están pasando, así que tenemos que ser conscientes, firmes, tenemos que estar juntos con los que van a sufrir mucho, se vienen momentos difíciles, pero que no tenemos que abandonar las esperanzas, así que le mando un fuerte abrazo y gracias por el espacio. Gracias Natalia, seguiremos charlando. Natalia Saracho, diputada nacional de Unión por la Patria, dirigente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, una joven diputada que empezó trabajando, revolviendo, empezó a trabajar a los tres años revolviendo basura en la crisis del 2001, y que después fue transformándose en una dirigente barrial, en una dirigente de una organización social, y llegó a diputada nacional. Es eje de polémicas muy fuertes en el Parlamento, porque ha tenido un cruce muy fuerte con Patricia Burrich, y ha tenido otro cruce fuerte con el hermano del diputado de Venegas Lynch, que la trató muy mal porque ella dijo que no había leído toda la ley, que la estaba... Y bueno, estuvo hablando con nosotros, simplemente algo sobre el tema de haber leído toda la ley. Es muy difícil leer toda la ley, y es muy difícil leer todo el DNU. ¿Por qué? Porque la intención del gobierno es que no haya tiempo para analizarlo. Entonces, cualquier diputado que seriamente tiene que ver... Por ejemplo, poner un ejemplo, ley de salud mental, es un tema complejo. Tú tienes que estar muchas horas discutiendo, hablando con asesores, hablando con las personas perjudicadas. Hay distintas posiciones, distintas experiencias, y un diputado responsable tiene que dedicarle tiempo a eso. Pero te lo meten con 350 otras leyes, 360 derogaciones. Entonces, el tema petrolero es un tema muy complejo. Un diputado tiene que... O sea, es un desafío infinito. Más allá de que leerla la puede leer cualquiera, entenderla no la entendés cualquiera. Porque, a ver, a nosotros nos pasa que nos la pasamos horas y horas hablando... Primero lees, después hablas con fuentes. Vos sabés que las fuentes tienen mil intereses, distintos puntos de vista. No conocés fuentes de todos los espacios. Bueno, ¿cómo te posicionás frente a eso? Entonces, el gobierno plantea algo que, fundamentalmente, es una trampa. Porque está planteando a los diputados, a los mejores, a los que estudian más, le plantea una cosa de, tenés que saber todo y tenés que haber leído todo, porque para eso te pagamos. Bueno, no es así, porque lo mismo pasa con el tema de cortar el micrófono. En condiciones normales, dado que hay tantos diputados, está bien que hable cinco minutos cada uno para discutir una ley. Eso se discute y después, en todo caso, tendrán tiempo para exponer en el recinto. Ahora, si vos tenés la derogación de 360 leyes y una ley ómnibus que abarca casi todos los ámbitos de la vida social, cinco minutos para exponer cada diputado, es muy poquito. Entonces, querés exponer sobre cada uno de los temas y ya está, se te fue el tiempo. Entonces, te cortan el micrófono y listo, fuiste. Entonces, es un trámite exprés donde te están pasando por encima, ¿no? No es que hay una razonable discusión democrática de temas tan complejos. Ocho o treinta y cuatro minutos, estamos en Radio Con Vos, seguimos juntos. ¡Gracias por ver el video!